estamos con raúl rico guachis bueno pues antes que otra cosa bienvenido otra vez a querétaro qué pasa por tu mente en este regreso en tu primer regreso al estado corregidora realmente un saludo a todos y pues sí yo lo comentaba que en ratos y todavía como que se me hace extraño el estar en otro equipo leo que a veces cuando estamos en el grito para salir ya a la cancha de que uno a dos tres tiburones de repente uno dos tres tiburones o sea como que todavía no lo asimilamos de hecho mi esposa todavía se saca de onda o sea ella todavía no como que no lo asimila el que ya estemos en otro en otro estado en otro en otro equipo y pues ella en el estadio se siente a veces rada y sin amantes o sea lo platicamos ahorita afuera que el entorno es totalmente diferente o sea las mismas aficiones pues con todo respeto la de veracruz pero pues la de querétaro la verdad siempre lo que digo que cuando la cosa va mal es cuando más apoyan y acá es totalmente al contrario que son circunstancias diferentes pero la verdad sí este pues uno extraña y uno valora lo que toda esa gente hace por el equipo que ahora que estás en otro en otro lado pues es cuando te das cuenta lo que tenías de afición después de tantos años y bueno ahora pocos meses de salir de gallos esta situación del equipo que cómo se ve de fuera esta esta situación si en lo personal que había estado tantos años acá la verdad si es una situación que que si te da tristeza pues por el equipo ellos habían tenido una muy buena pretemporada el equipo estaba ilusionando a la gente de que se están dando los resultados y ahora en este inicio de torneo pues las cosas no se les han dado ojalá dios quiera que que levanten por el bien de primero los jugadores porque pues también está por medio de su trabajo de estar por medio por su patrimonio la familia y también por la por la afición que al final la afición en la la que está más golpeada la que es la que sufre más porque pues ellos son los que están siempre alentando al equipo para que las cosas salgan yo de fuera pues veo que a lo mejor no están pasando por su mejor momento mucho los jugadores a lo mejor no sé cómo está el vestidor pero lo que transmiten es de que a lo mejor ahí hay problemas a lo mejor por la misma por los mismos resultados que han tenido a lo mejor ahorita es cuando los jugadores están más sensibles de que alguna crítica pues está más irritable de que yo no yo no me equivoqué tú te equivocas es entonces yo creo que están ahorita pasando por eso pero ojalá que se empiecen a dar los resultados yo primeramente por el juego porque pues a nadie nos gusta perder muchas veces la gente te pregunta oye los se están dejando pues claro que no nos están dando los resultados uno trata de dar su máximo esfuerzo pero a veces no te alcanza no te alcanza a lo mejor con lo que estás dando muchas veces este pues pasa de que de que es una mala rachita y tratar de revertir esto ojalá que ellos te digo por bien de ellos que empiecen a ver qué es lo que están dejando de hacer y que empiecen a dar su máximo esfuerzo para tratar de revertir esta situación guachis a ya prácticamente poquitas horas de volver a pisar el corregidor a que que pasa por tu mente que pasa por por tu corazón tantas vivencias tantas situaciones y te aviso todavía no se cae el estadio si la verdad muchos de aquí me echan me echan carrilla porque pues a lo mejor unos no no sabían cuántos años llevaba acá llegamos y pues muchos me empezaron a saludar no manches y le digo pues es que ya había estado muchos años acá entonces me dicen que porque toda la gente me saluda le digo pues por tantos años acá y aparte pues yo creo que sí me identificaba bastante bien con la gente yo trato de siempre ser el mismo de saludar a cualquiera entonces pues si hoy está es una emoción grande el pisar otra vez el corregidor al pisar pues mi casa la que siempre me brindó la oportunidad de jugar entonces pero pues ahora estoy defendiendo otros colores y quiero ganar la verdad sería muy importante y para mí ganar yo creo que sería algo como para decirles aquí estoy y a lo mejor como para demostrarles que ya no tienes que demostrar nada o sea la verdad ya a estas alturas tú ya no tienes que mostrar nada a nadie pero pues sí la verdad yo sí vengo con la idea de ganar y se puede revertir el marcador que fue allá en veracruz eso quisiera pertenece obviamente del blanco tu carta pertenece a gallos sueñas con regresar y retirarte con la institución de tus amores y si yo como la última vez que nos entrevistamos que platicamos allá afuera las oficinas yo les decía que que yo había ido con los directivos para dar primeramente las gracias para dejar las puertas abiertas por los antecedentes que habían pasado yo no quería que que pasara lo que pasó con mauro lo que pasó con mago que a la mejor no fue el trato que que les dieron a ellos siendo jugadores emblemáticos de la institución que no se les dio a la mejor su su mérito por todo lo que habían dado entonces yo quería dejar las puertas abiertas porque yo sí me quiero retirar acá yo quiero regresar a mi casa este en su momento yo estoy la verdad muy a gusto en veracruz estoy muy agradecido con la directiva que me dan la verdad ahí es donde te das cuenta que también un cambio también es bueno para que vuelvas a valorar las cosas que tenía la verdad que allá es una directiva que que han valorado todo lo que he hecho en mi carrera todo lo que he hecho acá en querétaro la verdad que ellos desde el primer momento están muy entusiasmados de que yo fuera desde que llegué o sea la verdad que te dan un valor especial de tus números los valoran todo lo que has hecho entonces ahí es donde te das cuenta pues que o sea que lo que has hecho pues alguien si lo si lo si lo toma en cuenta entonces a lo mejor no porque aquí la directiva no lo tome en cuenta pero a lo mejor ya llega un punto que como ya que hacen parte del inventario como que ya eso ya pasa a segundo plano de queda pues rico así rico que se quede pero como que ya no le toman mucha importancia que va siempre jugaba o esto siempre estaba ahí como que ya es algo como común y ya no valoras todo eso y de hoy ahora acá pues es donde te das cuenta que pues que esta gente posible valoró todo tu trayectoria tus ascensos tus campeonatos tu historial en primera división o sea todas esas cosas pues que al final te representa y al final el jugador eso lo que al final lo que lo que te da trabajo o sea siendo realistas eso lo que te da trabajo tus números es al final lo que lo que te lo que habla del jugador por último guachis un mensaje a esta afición a esta barra que bueno hoy le va a dar mucho gusto verte y que bueno te extraña no si no yo la verdad siempre agradecidos con con la resistencia con la afición este mandarles un cordial saludo que sepan que siempre pues aquí los llevo que la verdad es una de las mejores aficiones y simple dicho es una de las aficiones que que cuando la cosa va va mal es cuando más gritan es cuando más alientan que ellos a lo mejor dejarán de hacer todo en la semana por ir a apoyar a su equipo muchas veces ellos se sacrifican por por ir a pagar ese boleto trabajan toda la semana por ir a hacer el viaje y pues agradecerles agradecerles ese siempre esa entrega esa disposición esa esa alegría ese corazón que le ponen por por siempre defender sus colores ellos al final como dicen ellos siempre ganan su partido en las tribunas y la verdad se les agradece como jugador a la mejor por yo tanto tiempo que estuve y que pues al final desearles el éxito al equipo a ellos y ojalá dios quiera y que el equipo levante guachis también por último pues cuatro años de gallos tv hoy nos faltaste como padrino esta temporada y ahí les mandé les mandé la felicitación ya saben que les deseo siempre lo mejor uno de los mejores programas este desearles el éxito y esperemos que sean cuatro de muchos años más este ojalá dios quiera que el equipo también permanezca en prevención muchos años más para que el programa pues ahí siga continuando gracias